Estancias Estancias Yo le probé propia bazaría con la vida Soy mi único adversario en el estado Men de la paz, la paz, la vía interior Cerco de todo, adivinificando mi ser, doy la luz de un nuevo día, doy la oscuridad y la penura. Cerco de todo, adivinificando mi ser, doy la luz de un nuevo día, doy la luz de un nuevo día. Cerco de todo, adivinificando mi ser, doy la luz de un nuevo día, doy la luz de un nuevo día, doy la luz de un nuevo día, doy la luz de un nuevo día. Cerco de todo, adivinificando mi ser, doy la luz de un nuevo día. Cerco de todo, adivinificando mi ser, doy la luz de un nuevo día. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estancias!